Tenemos fútbol importante, España-Francia en Málaga, el próximo miércoles en Televisión Española, en La 1. Y nos hemos ido un poquito hacia atrás, hemos ido al nodo y hemos buscado imágenes, enfrentamientos de España-Francia. Nos situamos en 1949, ahí es nada. Barís, Estadio de Colombs. Gainza es ya el famoso gamo de Dublín, e Ignacio Izaguirre el capitán. Novena confrontación, España-Francia. Basora va a rematar a centro de Gainza el primer gol español. Veanlo, ralentizado. Zarras interna a gran velocidad y es derribado dentro del área. El penalti lo lanza Venanzi. Tiro fuerte y raso pero desviado. Basora recibe un pase de Asensi y chuta desde fuera del área. Segundo gol español. Detalla el gol, la cámara lenta. Centra Gainza y remata Basora. El extremo azulgrana queda prendido en la red. Tres a cero. Repetición del gol. Penalti claro. Lo señala inapelablemente el árbitro y marca a pesar de rozar el balón e Izaguirre. Tres a uno. Se interna ahora Gainza y de tiro cruzado hace subir el cuarto gol español al marcador que vamos a ver enseguida ralentizado. El defensa Mindonet incurre en penalti al derribar a Gainza dentro del área. El propio Gainza lo convierte en gol. Total 5 a 1 a favor de España en París. Música Música